El alcalde provincial, acompañado de diversos funcionarios, realizó una constatación a las obras que se vienen ejecutando para el proyecto PETAR y la forma como están reponiendo el asfalto a las diferentes vías. Buenos días a los seguidores del diario Sin Fronteras. Estamos exactamente en la avenida Titicaca con la avenida Costanera aquí en la ciudad de Puno, donde en estos momentos se puede apreciar los funcionarios de la municipalidad provincial de Puno. Se han apasionado junto a los encargados de la obra de los tratamientos de aguas residuales aquí en la ciudad de Puno. El cuestionamiento ha sido en la última reunión, es que la reposición del pavimento es deficiente y eso es lo que se está supervisando junto a los funcionarios de la comuna local y los encargados en la obra de PETAR. Es decir, no se puede apasionar la obra de la ciudad de Puno. Bien, indican que se van a trasladar más allá para seguir verificando los trabajos que se vienen haciendo por la obra de plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en la ciudad de Puno. El alcalde está presente en esta supervisión, también el gerente municipal, Renzo Condori, el gerente de ingeniería municipal y los encargados de la empresa OPETI, que es la encargada de ejecutar este importante proyecto, además de la empresa supervisora, que también viene acompañando en esta constatación de los trabajos de reposición que se vienen haciendo en las diferentes vías que se vienen interviniendo por el proyecto de la PETAR. Lamentablemente no habría un adecuado reposición de pavimento de vías. Eso es lo que se está constatando en este momento por el panalcalde de la mayoría provincial de Puno. Bien, ellos siguen avanzando. Esto es parte de la intervención Y como podemos ver Hay un Y aquí hay un tratamiento con fierro Ingeniero Acá Viendo el enmayado Existe un enmayado de fierros Entonces Por ese motivo Solo se ha faltado hasta allá No podríamos colocar este buzón Ya que la perforación se está haciendo En este sentido Luego de la perforación se va a colocar el buzón Y vamos a reponer esta parte hasta la cual la encontramos Concluido la Esa es un proceso Bien, está en proceso Pero no hay ningún tipo de señalización Que esto puede causar algún incidente Sobre los Los vehículos que se encuentran Incluso están estacionados en esta parte De la ciudad Porque estos Este tipo de reposiciones Puede generar algún tipo de accidente Y es lo que se está Constatando a estas horas De la mañana Junto a los funcionarios De la Municipalidad Provincial De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Bien, vamos a Vamos a permanecer en esta zona Para ver Qué incidentes más se encuentran En la reposición De día Cuando se trabaja La planta de tratamiento De aguas residuales Aquí en la ciudad De Punta Estamos verificando Con la empresa Y la supervisora Y evidentemente En esta zona Se nota un desnivel Invisible Algo que se ve Efectivamente Estamos Con la empresa Supervisor Ejecutora El Ministerio de Vivienda En este momento Hemos verificado Avenida La Torre Logral Y estamos Verificando Varios Deficiencias Sobre la reposición Mismo Del asfalto La limpieza Sin embargo En este momento La empresa Nos está indicando De que aún Quanta cumplir Como se está Virtiendo Ahí todavía Estábamos pendientes Entonces Al momento En que ya Nos entreguen Al día No No No